veamos cómo podemos expresar la idea y cómo te fue en inglés empecemos con cómo te fue nosotros hacemos esta pregunta para saber cómo le fue una persona en una situación que tenía que enfrentar por ejemplo un examen una actuación una entrevista de trabajo etcétera la forma más común en inglés por esta pregunta es decir literalmente cómo fue eso cómo how eso aquí lo traducimos por el pronombre it fue viene del verbo ir go que en el pasado es went pero como ya saben al it went tenemos que ponerlo en forma de pregunta entonces ustedes lo pueden pronunciar lento y decir how did it go la gente por lo general lo dice más rápido y lo pronuncia así how did it go how did it go para añadir un i a la idea pueden usar so so how did it go so how did it go como dije esta es una forma general de decir y cómo te fue pero aquí en realidad está diciendo y cómo fue eso ahora acaso hay una manera en que se puede expresar el pronombre personal claro que sí empezamos con how ahora usamos el pronombre you y el verbo ya no va a ser go sino do ahora al you did lo tenemos que poner en forma de pregunta how do you do how do you do y cómo te fue so how do you do so how do you do como ven aquí se está diciendo literalmente y cómo hiciste recuerden una vez más que esta pregunta se hace para ver cómo le fue a una persona en una situación que tenía que enfrentar la ventaja de esta forma es que podemos cambiar de pronombre si quiero decir y cómo les fue a ustedes puedo decir so how do you do o so how do you guys do so how do you guys do y cómo le fue a él so how did he do también les voy a dar la forma rápida de pronunciar pues necesitan reconocer la pregunta so how did he do so how did he do recuerden que si quieren preguntar a alguien y cómo era refiriéndose uno por ejemplo a alguien que visitó el país de Egipto o alguien que se lanzó desde un avión en paracaídas en ese caso es literal se dice y cómo era eso so how was it so how was it recuerden que tienen que expresar el it al final también pueden expresarlo de este modo no empiezo con how sino con what luego sigue was it pero al final termino con un like so what was it like so what was it like aquí he dicho y cómo qué era eso pero el cómo que en inglés aquí es like se pone al final si quieren preguntar cómo fue tratando de decir cómo sucedió pueden decir how did it happen how did it happen a continuación voy a mencionar algunas de las preguntas de este vídeo para que ustedes ejerciten su oído so how was it so how was it so how do you do so how do you do how did it happen how did it happen so how do you guys do so how do you guys do Entonces, ¿cómo fue? Entonces, ¿cómo fue? Entonces, ¿qué fue?